Descubriendo artistas en Argentina No se hagan los chorros, los roba cartera Pichones del tranza, arrastrea visera No se hagan ver que hay Más de una brochera, siempre para abajo Va a ser la primera Y acá falta miñeri, pasando tiempo en cana La cumbia suena hasta las 6 de la mañana La estamos turroñando los fines de semana Caemos en la cande rápido, se hace la llama Movemos